¿Vienes? No ¿Qué ha sido eso, tú? ¡Gente! Me ha asustado Tenía una cucaracha en la cabeza o algo Ha habido algo en la cabeza Y me ha asustado ¡Sí! ¡Sí era! ¡Suscríbete al canal! He está mucho en plan de la live ¿No es? Meio óbvio ¿No!? ¡Yo voy a buscar! ¡Sué de la ma... ...de frente! ¡Ay, tomando tu puta! Yo que es péssimo a hacer graça encima de mí ¡Vaza daquí mané! ¡Si es haya br соzplanado por el 7! ¡Toma no! ¡No, mierda de mi vida, hermano! ¡Ahhh! ¡Moderoso! 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 ¡¿Qué?! ¡No modo! ¡Vocí! ¡No, hace que me ilicine! ¡No! 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 ¡Vacete! ¡No! ¡Vamos a Brigade! Fuck! Jeez! Will, please Be nice No, no, no No, 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 no OO Dude, that was incredibly fast Eso fue increíblemente rápido, ¿verdad? Debería haber pre-rollado, imagino... ¿Hip no ni? ¿Por qué hacer que la baqueta de per en la cruz? 1, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5 .... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando, por qué, lafé, 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 lafé. móvil 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 strength de manera más solo en stay 6.5.2.9.1 tenderme perte de manera movil móvil 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 rolls Border CC este youtube es masило bastante el ASMR NO JOLA ¡Déjame! 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 ¡Vara! ¡Déjame! ¡Oh, my God! ¡Va, caralho! ¡Ooooh! ¡Me explodieron! ¡Ooooh! ¡Cazzo! ¡Ti ha chiuso! ¿Nos potevi aspettarti il tartarugone con le due al martello, che sembra un pvp-er twink oscuro? ¡No, no, no, no... ¡In trance! no 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 tranquillísimo no me la van a presa perniente que no te preocupes vamos embora mano el príncipe merda ah no se no tomo ai se tomou no cu né No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. What? ¿Por qué traspasa la pared el rayo? ¿Por qué traspasa la pared? No se puede hacer nada, gente. No, 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 no voy a hacer nada. ¿Qué voy a hacer? Es que está muy mal posicionado. No me acuerdo. Cara, ¿por qué que le da esa lagada? ¡Ahhh! Chay, estamos bien, ¿no? Na moral, mano. Cansei de este juego, vela. Es muy malo. Tibriar por los 20. Marti, Tibriar por los 2. Cara, que juego malo. Odiei esta DLC. Horrível, horrível. No sé como eles fizeram un negocio tan malo. Vamos a bater a qual... Yes, I ended it with the jump stack. Jump attack, let's go. Easy first try. Horrível, horrível. Oh my god. Oh my god. Skočím tam dole? Očo? No. Ja som to ani jedno... Ja som to ani jedno povedal o sobom mŕtvi. Au. ¡Gracias! ¿Vale a mi ejemplo, que me llame? ¡Oh, Dios mío! ¡La única truja! ¡In todo el juego, que no cheque! ¡El único truco! Oh Dios mío, cómo desgraciadamente. ¡El único truco! ¡El único truco! ¡Muy la chance de conseguir pular y no morre! ¡Ah foda-se, yo soy louco! ¡Yo soy louco! ¡Vá! ¡NOOOOOO! No. 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 I-frame, that's not fair. Oh, come on. One more. Once more with healing. Once more with healing. No one has ever done that. No one has ever done that. I didn't even have to hit him once. Because the one time that I did... That's a fucking clip. That's a fucking clip. He stops running. I'm thinking, no, it's because he's going to get the rest and he's going to drink. No, he just stopped running. Hey guys, I'm Joseph. I created the algorithm, Gloomshot, that made the video that you're watching right now. I didn't do any of the video editing, compilation, or uploading by hand. I actually wrote some code that does all of it for me while I'm sleeping. This might seem like a pretty complex skill, but it's a lot simpler than you think. I'm completely self-taught and believe that if you can play video games, you can write your own automation code. If you're interested in learning this skill, I've created an online course that will hold your hand through making a bunch of real-world projects, even if you've never coded before. Check it out in the description below. Let's go. ¡Suscríbete al canal!